hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del lamborghini urus stx concept y como dice el título de esta noticia el primer es que vi de competición bueno la marca italiana y su división de carreras lamborghini escuadra course han creado una versión de competición del sub de deportivo de la automotriz que incluso tendrá un innovador campeonato propio en el año 2020 y ahora vamos a hablar de aquello bueno la división deportiva lamborghini escuadra corse ese escuadra corse no escuadra corse está a pleno rendimiento después de conocer su primer modelo de calle para un cliente privado ahora conocemos una novedosa una novedosa que trae una doble sorpresa por un lado lamborghini urus stx concept una versión de competición del sub de la automotriz italiana propiedad del grupo volkswagen y decimos de competición porque la otra sorpresa que esta vez tendrá su propio campeonato monomarca en el que sacará en el que sacará el máximo partido y bueno este lamborghini urus stx concept aplica toda la experiencia lamborghini escuadra corse a un nuevo segmento como el de los suv para que este automóvil se convierta en una máquina para circuitos se ha revisado toda la mecánica del urus y han añadido elementos de seguridad homologados por la fia incluyendo una jaula antivuelco un sistema de extinción de incendios y un depósito de combustible ft3 y bueno como este campeonato combinará pistas de asfalto y todo terreno la agresiva estética de este automóvil revela que está preparado para todo tipo de condiciones una decoración verde y detalles con fibra carbono sus grandes tomas de aire se ayudan a refrigerar el motor biturbo v8 que cuenta con unos con unos 650 caballos de potencia o de fuerza como quieran decirle y 850 nm de par máximo a todo esto se añade un spoiler trasero o alerón o alerón trasero como quieran decirle unos tubos de escape laterales de competición con diseño hexagonal y unas llantas de aleación de aluminio con con 21 pulgadas calzadas en unos neumáticos de la marca italiana pirelli y bueno para mejorar la agilidad de este gigante se ha sometido a una estricta dieta que ha permitido reducir en un 25 por ciento del peso del modelo base y bueno esta ligereza unida a su configuración elevada y su rigidez torsional hace que este lamborghini euro se convierta en un verdadero automóvil de carreras esta competición se va a estrenar en el año 1020 en europa y también en medio oriente en circuitos especialmente preparados y aprobados por la por la fia y está diseñado a los participantes con un pack completo de automóvil y asistencia técnica durante un fin de semana el debut de este modelo será un poco antes durante las finales mundiales de lamborghini en el año 1019 y bueno eso quería comentarles y con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao